Cuando te compras unas caguamas Final inesperado Los taxis en mi país Trucazos del futuro La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar La gente inconsciente La gente inconsciente, hombre ¿Por qué hacen eso? ¿Quién dejó a esta criatura aquí? Cuando apoyas la 4T Quisieron que vinieramos representativos El 16 de septiembre Yo pulo Morena Sí, la 4T Y la 4T a la vez Cuando te haces maestro Regresé como maestro a la primaria donde estudié Pero como maestro albañil Ja, ja, ja Cuando andas en bici ¿Y sabes qué es lo mejor en andar en bici? Puedes pasar el alcoholímetro Hacer culo Y nadie te va a decir nada Pero no es oficial Los recogedores de mi casa Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo Cuando hay simulacro Como cuando no sabes que va a haber simulacro Cuando te das un lujo No es un chico malo Solo quiere ser el mismo ¿Vas a gastar eso tú? Sí Sí No sé Yo rique Pero qué forma de tirar tu dinero Gracias Robin Tengo ahí El pato vendedor Cuando eres la monja Mis amigos me hicieron mi propio juego de cagada Para sentirme la monja Cuando quieres ser Asterix Cuando parte cebolla Yo es que daba la cerveza a 38 Ahora subieron a 45 los culos Negocio Sí, pues sí El transporte en mi país Aguas, aguas, aguas con el bebé Yo soy el bebé Cuando te la aplican ¿Por qué tienes las uñas parras? ¿Parras? ¿Qué es parras? Para rascarme los huevos Cuando ponen tu canción Cuando no te llevan de vacaciones Cuando no te llevan de vacaciones Con competencia Cuando te encuentras a peso pluma Mis dos tipos de amistades Cuando ella fue a la playa Me la trajo Porque hace poco La abuelita bélica Cuando te agarra la lluvia Uy, 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 como que va a llover, güey Sí, güey ¿Qué vas a hacer? Sí, sí ¿Qué vas a hacer? Con algo Cuando vas al gym en la madrugada Güey, son las tres y media, güey ¿Por qué verás haciendo ejercicio, carnal? ¿Estás bien? ¿Quieres un abrazo? Cuando te guste el desmadre Cuando te encuentras a tu ídolo Yo soy como tú También matan a mis papás Cuando te echas una caguama Esperas el camión No entiendo a la gente que espera el camión de pie A mí me encanta sentarme en la parada Los meseros en mi país Mi prima contratando meseros Para no batallar en la fiesta El mesero en la fiesta Los retos de mi compa Amigo Por cuatro mil pesos Me chuparías el piso ¿Cuánto año? Cuatro mil pesos ¿Vamos? Cuando te mandan por la botana Y oye, güey, ¿qué te mandaron por la botana, güey? No sé No Ah, güey Hay que estar saludables, carnal Cuando traes buen staff Tu compa en la peda Escuchamos hoy Escuchamos hoy el santo evangelio Por medio de la palabra del señor Ángel Karim Hablando de Jeremías 14 En este momento para todos los escuchantes Si el piso te falla Si el piso te falla La lengua la desmane Cuando te avientan al pastel Tienes cuerda Tienes cuerda Tienes cuerda Tienes cuerda Y apostamos Y apostamos de que El primero que se vaya Va a pagar la cena El primero que se levante a las mesas Pero Como soy más grande Me puse a la mesa Oye, 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 oye Pobres esos Cuando se pare ¿Qué fue, güey? Yo ni pedí tacos, güey Y aquí fue Cuando vas por las chelas Vamos a ver qué le hacemos a esta chingada Valiendo pura ver El celular de mi amiga Llama a Yaris Por el altavoz Llamando a Yaris Por el altavoz Cuando te encuentras Una rata Las fiestas temáticas La boda la celebraban En la selva de Corriote La boda la celebraban En la selva de Corriote Estaban los guajelotes Estaban los guajelotes Estaban los guajelotes Estaban los guajelotes Aguí de este color Cuando llegó este color Mamá, de la selva de Corriote De la selva de Razona Ya está disponible La noche del 23 Para que se lancen A ver el video Y a escucharla En todas las plataformas digitales Como dicen Los ADN Los ADN